El no te ha valorado Que esta noche brindamos tú y yo Hasta arrancar las penas con licor Y cuando sea más tarde y el alcohol Seguro nos invita a la pasión Si alguien perdió aquí en esta relación Esos no fuimos tú y yo Ven que vamos a amarnos No lloremos, no vale la pena Si no nos valoraron Ya no hay por qué morir de tristeza Ven que vamos a amarnos No lloremos, no vale la pena Si no nos valoraron Ya no hay por qué morir De tristeza De amor no nos morimos mamita José Hervey, palomino Ven que vamos a amarnos No lloremos, no vale la pena Si no nos valoraron Ya no hay por qué morir de tristeza Ven que vamos a amarnos Ven que vamos a amarnos No lloremos, no vale la pena Si no nos valoraron Que esta noche mi amor Solo es de los dos Ven que vamos a amarnos No lloremos, no vale la pena Si no nos valoraron Si no nos valoraron Ya no hay por qué morir de tristeza Si no nos valoraron Ya no hay por qué morir De tristeza De tristeza No hay por qué morir de tristeza No hay por qué morir de tristeza No hay por qué morir de tristeza